Hola amigos, hoy día 15 vamos a hacer la resolución del sorteo, como os comenté que sobre el día 15 más o menos, pero hoy vamos a aprovechar que es domingo, lo vamos a hacer hoy, que vamos un poco liados con la faera y no tenemos tiempo a subir muchos vídeos. Os pido mis disculpas, ahora a partir de ahora empezaremos a subir, que con la cría y bueno, tenemos el cosillo. Pues bueno, ¿cómo vamos a hacer el sorteo? Pues bueno, haremos en la página que todo el mundo hace, el sorteo del YouTube. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, cogeremos ahora el link de la página del vídeo del sorteo, vamos a copiar el enlace, lo copiamos y lo pegaremos, lo copiamos y lo pegaremos en la página para realizar el sorteo. Cargamos los comentarios, creo que son unos 300 o algo así, y bueno, vamos a proceder al primer ganador. Vale, yo tengo el primer ganador. El primer ganador es Jorge Nieto, para ti el primer lote. Vamos al segundo ganador, Luis López Chacón, y el tercer ganador del lote Vipal, para Juan Carlos Torrado. Enhorabuena a los tres, ya podéis ir a contacto con los tres, y bueno, lo antes posible pues os mandarán el lote. Bueno, pues ya tenemos los tres ganadores del sorteo de Vipal. Espero que los recibáis todos bien los productos, que los probéis y que comentéis lo que os parece. Yo para mí, son muy buenos productos. Y bueno, y nada más. Ahora, a partir de ahora ya empezaremos a subir vídeos de la cría, que ya empezamos la cría por fin. Ya empezamos la cría, que os vaya a todos muy bien la cría. También este fin de semana tenemos el Mundial de Almería, que a todos los que vayáis por allí, espero conoceros a la mayor gente posible. Suscriptores o no. Y bueno, ya está, nada más. Ya iremos subiendo vídeos de lo que te comento, de la cría y de algunos truquillos, de luces, de cosas por ahí que tenemos. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta el próximo vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.